hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es el 5 de 5 de esta serie fast and furious vean es esta homer h1 que está saliendo ahorita actualmente en la nueva serie de fast and furious de hot wheels en 2024 marzo 2024 vean esta homer creo que me parece que ya salió en un pack en premium premium esta homer la verdad yo no tengo ese pack son seis autos de fast and furious y me parece que éste la acaban de sacar entonces ahorita en básico que les parece recuerden que esta serie trae 66 casting este el camino que es el vídeo anterior que liberamos el 67 el camino este 1970 chevrolet nova ss ese lo tenemos pero tenemos todavía no lo hemos liberado está en premium tenemos este week grand nacional este que vamos a liberar ahorita y el que todos quieren el volkswagen jeta que también ya lo tenemos lo tenemos en premium en básico híjole que habría la pena de ver si valdría la pena tenerlos en básico posiblemente vean aquí tenemos el gran week en color negro de la serie fast and furious pero este es en premium la verdad que este es muy muy bonito y me parece que esto es este este es un molde nuevo me parece 2019 porque hay otro que es más anterior a este al 2019 me parece que hicieron un nuevo molde para fast and furious y la verdad que está preciosísimo señores quien no tiene este la verdad que está súper súper padre tenemos también lo que es el jetta en premium aquí lo tenemos aquí lo tenemos y bueno ahorita lo están sacando en básico vaya y pues acabamos de liberar el 67 el camino en el vídeo anterior aquí viene la cobertura que la verdad que se ve se ve muy exagerado yo prefiero tenerlo así el color mate negro mate le sienta muy muy bien a este casting la verdad que está muy bonito y sobre todo que es un casting me parece que es muy reciente 2022 y ahora vamos a liberar este vamos a liberar aquí este homer en la parte trasera pues tenemos algunas figuras recuerden que al final de los vídeos meto un pequeño vídeo y bueno pues vamos a usar estas figuras que tenemos en la parte trasera de fast and furious quien los conoce quien los reconoce ahí escríbanme un comentario en la parte de abajo quienes son estas figuras que los vamos a utilizar al final del vídeo y bueno pues qué les parece si lo liberamos está homer vamos a liberarla rápidamente vamos a hacer esto un poquito para atrás para tener un poquito más de espacio vamos a hacer el corte que les parece y vean pareciera que es un premio trae la apertura trae la apertura de los premios nos recuerden que los básicos no también esta apertura de esta forma quien tiene esta homer señores h1 la verdad que está padrísima y vamos a hacer un giro que les parece si hacemos un pequeño el close-up y hacemos un giro de 360 grados y nos vea todo el detalle viene en un color café mate muy bonito eh la base base en color negro vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo este es un molde 2018 homer h1 todo lo que es el relieve en la parte de abajo viene con unos rines en color negro rines en color negro vamos a hacer un poquito la cámara así ahí está vean cuatro puertas vean la parte de enfrente viene con los cristales entintados vamos a ver si podemos ver algo ahí están los asientos podemos ver ahí no sé si se alcance a ver con mi luz yo creo que alcanzo a ver son dos asientos dos asientos en la parte trasera en la parte delantera pues podemos ver ahí asiento volante vean es difícil a mostrarlo en cámara difícil difícil vamos a ver si podemos hacer ahí un pequeño close-up para que lo puedan apreciar ustedes y en la parte de en medio trae mucho espacio eh trae mucho 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 espacio este homer pero la verdad está muy bien detallado viene con los limpiadores vean los limpiadores también ahí se alcanzan a ver ahí los estoy tocando los limpiadores los limpiadores vean viene con un push bar o como decimos en México un tumbaburros vean lo que es el cofre ahí viene detallado sobre todo muchos detalles en la parte de enfrente me parece que si trae los faros me parece que si trae los faros vean las luces de emergencia de igual forma en los costados en color naranja está súper bien detallado vean muy bien los faros están de este lado aquí y las luces de emergencia muy muy bien detallado en la parte trasera la zona de carga y vean la salida del escape lateral aquí está la salida del escape y en la parte trasera pues viene lo que es homer lo que es el bumper trasero en color negro la placa los stop las luces de reversa vean muy bien detallado eh muchas luces de stop en la parte trasera las luces de emergencia al lateral vean la verdad que está precioso precioso este homer como les digo me parece me parece que está en un paquete de seis autos premium de la serie Hot Wheels Fast and Furious yo no lo tengo ese paquete salió me parece que el año pasado y por ahí he visto algunos videos de ese paquete donde viene un homer me parece que es este si no me equivoco y bueno pues señores si les gustó el video regálenme un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos hasta luego bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.